En Javerian Estéreo, César Pagano presenta Conversación en Tiempo de Bolero Testimonios, historias y música de los compositores e intérpretes que han forjado este género nocturno y centenario Testimonios, historias y música de los compositores e intérpretes Amigas y amigos de Conversación en Tiempo de Bolero Este programa lo dedicaremos exclusivamente a Santos Colón un cantante puertorriqueño que acaba de fallecer en febrero de 1998 en su Puerto Rico natal A René Tusset le dedicamos programas anteriores y tenemos para iniciar el programa una composición de él cantada naturalmente por Santos Colón que se llama De mí para ti De mí para ti Yo me siento hechizado De mí para ti Estoy como atolombrado Porque sin saber por qué Me dan ganas de reír Y todo parece ser Alegría de vivir De mí para ti Yo vivo maravillado Sabes que no puedo pensar Y no estoy ni preocupado Y no estoy ni preocupado Mi alimento al respirar Del aire que tú respiras Y cuando voy a cantar Eres tú la que me inspiras De mí para ti Estoy loco enamorado Estoy loco enamorado De ti Solamente de ti Y por eso es que estoy así De mí para ti De mí para ti De mí para ti Porque sin saber por qué Me dan ganas de reír Y todo parece ser Alegría de vivir De mí para ti Yo vivo maravillado Que no puedo pensar Y no estoy ni preocupado Mi alimento al respirar El aire que tú respiras El aire que tú respiras Y cuando voy a cantar Eres tú la que me inspiras De mí para ti Estoy loco enamorado De mí Solamente de ti Y por eso es que estoy así De mí para ti De mí para ti De mí para ti De mí para ti Santos Colón El cantante emblemático De la orquesta de Tito Puente Estuvo varias décadas Por lo menos dos Amenazando las tres Con esta orquesta Se retiró a ratos Se refugió en Puerto Rico Pero volvió al New York A la megalópolis Muchas veces para vincularse A proyectos de Tito Puente O independientes Con otras personas Otras orquestas Como la de Fran Madera Miguelito Miranda O incluso una grabación Que hizo con el grupo De Yo Motoro También de Boleros De Roberto Yañez O Yañez De Argentina Tenemos un bolero Que se llama Apóyate en mi alma Y que interpreta En su voz Santos Colón Deja Que mis pensamientos Logren escapar De la realidad Permíteme soñar Permíteme soñar Que pueda ser verdad Nuestro querer Deja Que penetre en mis entrañas En tu sentir Quiero revivir Contigo tu sufrir Y todo aquel dolor De tu pasado cruel Si por los fracasos De tu vida Hoy te encuentras vencida Y te sientes caer Levántate Apóyate en mi alma Y digo Y digo Si puedes ser feliz Conmigo Que mis pensamientos Logren escapar De la realidad Permíteme soñar Permíteme soñar Que pueda ser verdad Nuestro querer Es que quizás Es que quizás Sí Es que quizás Digamos av ¡Gracias! Si, por los fracasos de tu vida Hoy te encuentras vencida Y te sientes caer ¡Levántate! ¡Apóyate en mi alma! Y dime si puedes ser feliz Con lugar de paz Que mis pensamientos logren escapar De la realidad Permíteme soñar Que pueda ser verdad Nuestro querer Y en este programa estamos muy bien acompañados Por Adriana Orejuela Martínez y León Saigen Quienes nos van a dar su impresión Su apreciación musical Sobre la voz de Santos Colón Empieza la dama A ver, ¿qué te digo yo? Me parece que Santos Colón Se inserta en toda Esa corriente de los boleristas Tradicionales De esa manera tradicional de cantar También fue Guarachero Sí, pero se sacó más en el bolero Tengo entendido Fue utilizado más para la parte romántica En la última etapa de su vida En general Los grandes cantantes Como que no pueden seguir con el ritmo de vida Cuando están jóvenes Por ejemplo, Daniel Santos Tremendo guarachero Deviene en bolerista Al final de su vida Sí, pero recordando lo que decía César Miguel Rondón En el libro de la salsa Él es como la tradición Dentro de esa primera parte de la afania ¿No? Representa la parte tradicional de la orquesta En cuanto a los cantantes Se refieren Y me gusta su voz Me gusta su timbre Es muy agradable Escucharlo Sí ¿Y León qué nos dice? A propósito de la voz de él Yo considero Que es una voz fina Delgada Muy educada Pues no lo conozco mucho Como guarachero Pero Los pocos boleros Que le he escuchado Considero que es una voz Auténtica Y A Dios gracias Tenemos en él Un buen bolerista Convocamos entonces A nuestros boleros Para que Agusen el oído Y Evalúen Calibren La voz que tenía Santos Colón Cuando interpreta Imágenes De Fran Domínguez Como en un sueño Sin yo esperarlo Que me acercaste Y aquella noche Maravillosa Me besaste Y en el hechizo De tu sonrisa Había ternura Y en esa entrega De tus caricias Tibia dulzura Pero el destino Marca un camino Que nos tortura Y entre mis corazos Quedó el espacio De tu figura Y desde entonces Te estoy buscando Para decirte Que como un niño Cuando te fuiste Me quedé llorando Me quedé llorando Perdo el destino, marca un camino que nos tortura, y entre mis brazos quedó el espacio de tu figura. Y desde entonces te estoy buscando para decirte que como un niño cuando te fuiste me quedé llorando. Y tenemos la entrevista con Santos Colón, realizada el 17 de septiembre de 1992, en compañía de Ismael Carreño y otros amigos. Yo nací en Mayagüez. ¿Con Mon Rivera trabajaste alguna vez? No, Mon Rivera, que yo conozco a ellos jugábamos pelotas juntos, béisbol, jugábamos, ¿sabes? Jugaba mucho béisbol cuando chamaco, pero para que me quedé chiquito, no crecieron, me echaron abono y todo para que yo creciera, pero me quedé ahí y ya no pasó más, ¿no? ¿Fue él el que primero trabajó los trombones en serio dentro de este...? Yo creo que sí en Nueva York, porque yo vivía allá, yo me estuve para Nueva York en el 59, 57. Bueno, yo me estuve en el 49 para el 50. Y trabajé con Curbelo, trabajé con unos grupos. Después empezó con Puente en el 57, 58. Ah, tú estuviste en la etapa de Curbelo. Sí, sí. Yo cantaba con Curbelo. Después Curbelo se hizo manillas de roqueta de Puente. O sea, cuando yo era, pues, miraba Curbelo, el tiempo, el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo, pues, Curbelo decidió no tener más el grupo y entonces, pues, se hizo manillas de Puente. No sé, cuando yo estaba con Puente, yo estuve con Curbelo, y ustedes, no, este va a durar como tres meses con Puente, y tuve 17 años. Vamos a separarnos, la vida lo quiere así, yo, yo me llevo tu recuerdo, tú te quedas. Pensando en mí, en esta noche enlujada, hay un hondo malestar, y que envuelve nuestras vidas con matices. De inquietud, yo me voy, pero vuelvo otra vez, a buscar lo que dejé al partir. Y aunque lejos me voy, no, no, no te olvides, que yo vuelvo de nuevo otra vez. Guardo en ti, como yo, guardo en mí, ese amor que no puede acabar. Y aunque lejos me voy, guardo en ti, tú me querés, no, no te olvides, espérame, que pronto volveré. No, no, lo que grabé fue La Luna, y grabamos un hongromeo, un hongromeo, un hongromeo, ¿cómo se llamaba? Este, Rende Buson, que yo escribí yo. y dada a Casiraca donde empecé con Puente él no tenía cantante y él tenía ese arreglo él hizo un arreglo de arreglo con el número mío que yo escribí en Los Rines se lo tocaba en el paledio y de caramba después te dice pues tú sabes pues después yo lo grabé lo grabé en Buenos Aires con Calandrer y Pafania tú sabes bueno muchas cosas bonitas pero y tú te inicias como cantante en Puerto Rico yo cantaba con Puerto Rico desde niño yo cantaba en una orquesta desde que tenía 12 años ¿con quiénes? yo estaba con Fran Madera en Mayagüez Fran Madera y ahí me fui para San Juan y entonces en San Juan empecé con Miguelito Miranda en el primer condado hoy mire tus ojos tus ojos tan lindos tus ojos tan verdes más verdes que el mar y en tus pupilas y las heridas de tu pena déjame decirte que hace mucho tiempo te llevo clavada en mi corazón y si te miento hoy puedes darme tu maldición lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor ahora en tus ojos ya no hay alegría dime vida mía ¿cuál es tu dolor? hoy mire tus ojos tus ojos tan tristes tus ojos tan verdes más verdes que el mar y en tus pupilas y las heridas de tu pena lágrimas dulces bebí de tus ojos aquella mañana en que te di mi amor en que te di mi amor ahora en tus ojos ya no hay alegría dime vida mía ¿cuál es tu dolor? hoy mire tus ojos tus ojos tan lindos tus ojos tan verdes más verdes que el mar y en tus pupilas y las heridas de tu pena Santos Colón una voz afinada con buen sentido del ritmo más en legato que en vibrato aunque con los años se le fue acentuando lo del vibrato la forma de cantar algunos dejos de Pacho Alonso se alcanza a notar y Adriana lo ha percibido bien como influencia posible de todas maneras es un hombre que lanzándose desde la tradición en los años 40 logra asimilarse a lo contemporáneo que evoluciona tanto es así que era la figura más añeja el veterano que había entre los cantantes de Fania de Fania donde casi siempre le confiaban a él los boleros ya no era guarachero ni sonero sino que tenía que dedicarse fundamentalmente a eso ¿qué otra cosa tienes ganas de anotar Adriana? si César tienes razón yo no me acordaba que él había contado esa canción que en un momento nos gustaba mucho a Victoriano uno más el caricaturista que hizo las delicias del goce pagano de 74 cuando te vea me acuerdo de ese tema delicioso y aquí encontramos otras guarachas niña y señora para la niña y blanera que realmente tiene otro título ¿no? eso es de Piñeiro eso es de Piñeiro sí ¿en dónde estabas anoche niña? para los rumberos bueno en fin una cantidad de piezas salsa y sabor si realmente era un buen guarachero ahora me acordé seguimos escuchándolo en Los Boleros y el que tenemos es Mírame Más de Julio Gutiérrez Mírame Más Sigue mirándome a ti que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar Mírame Más Sigue mirándome a ti y no digas ni palabras pues tus ojos ya me han dicho lo que sientes por mí Mírame Más Vuelvo a vivir Vuelvo a creer que todo es bello para mí Mírame Más Quédate ahí y no me digas pero nada nada de ti Mírame tú con la mirada en azul que tus ojos me enamoran me acarician y me besan y me hablan con ternura cuando me miras así Mírame Más Sigue mirándome así que no hay nada en este mundo comparado con tu forma de mirar Mírame Más Mírame más Sigue mirándome así Que no hay nada en este mundo Comparado con tu forma de mirar Mírame así Mírame más Mírame más El apartado aéreo 22559 de Bogotá, Colombia Está disponible para recibir sus comentarios, propuestas e incluso críticas Lo importante es que usted participe y anime este programa También el teléfono 221-1895 recibirá directamente sus comentarios Proseguimos con León Seigen y con Adriana Orejuela Hablando también del respaldo orquestal como este Que tiene Santos Colón en sus interpretaciones Pero es una época de grandes orquestas De las Big Bang, obedece a algo Adriana tiene una explicación Yo creo que todo eso se hereda de la etapa, de la década del swing Que fue cuando se hace estas bandas de grandísimo formato Con cuerda de trombones, cuerda de saxofones, cuerda de trompetas Y ya en la música cubana, ya digamos en la música del Caribe Pues se adicionan todos los elementos de percusión Las tumbadoras, pailas, bongo y todo eso Pues ya es una, digamos es una swing band Pero al estilo del Caribe, ¿no? Y esto se da en Nueva York con, pues con Machito Con este señor Tito Puente, con Tito Rodríguez, Curbelo Bueno, en fin, una cantidad de orquestas Sí, hay dos líneas Una línea más auténtica del Machito Una línea muy comercial Y muy masacradora de diversos géneros latinoamericanos Como la de Javier Cugat El catalán, ¿no? Ah, el pionero Sí, sí, que vendía hasta perros chihuahuas Se dedicó a criar Cuando eso no le servía, después se volvía caricaturista Y con la música... Sí, pero... Sí, me parece que maltrató la música mexicana La argentina, la cubana ¿Cuál le faltaría? La colombiana no se metió, ¿no? No, no, no sé Seguramente encontró un tambor Pero es casual que en eso Porque por esa orquesta pasaron personajes muy importantes, ¿no? Eso sí es cierto Y la anécdota que cuenta Palmieri ¿Tito? ¿Mongo Santa María? Tito Puente creo que también Y Palmieri, Eddie Palmieri Creo que también pasó por esa orquesta Sí, y Tito Rodríguez tú unos días allí cantando Y Carlos Julio Ramírez Que pelearon rápidamente con él Además parece que era un trato iniquo con la gente, ¿no? Con los músicos Pero lo que sí creo es que él sí tenía muy claro Que eso era lo que quería Y que sabía hacer música de otro tipo ¿Cómo es la anécdota con Palmieri? En una entrevista que tú le haces a Palmieri Que yo tuve la oportunidad de transcribir Habla Palmieri De que en un momento Machito lo reta Y le dice, bueno, ¿cómo es posible que usted haga esta música? Machito no, Cugat Sí, pero Machito le dice a Cugat Ah, Machito es el que le dice a Cugat Machito le dice a Cugat ¿Cómo es posible que tú hagas esa música? Y le dice, ¿tú crees que yo no soy capaz de hacer Una música igual o mejor que la tuya? Vamos a probarlo Y en efecto se citan un día Y la orquesta de Cugat sonó como nunca Y le dice, lo que pasa es que yo no quiero que suene así Porque no vendo Él tocaba en el Waldorf Astoria Esa era su público de Un público blanco norteamericano Que no le interesaba hacer mucho énfasis En la cosa aritmática que sí tenían las otras orquestas Esa es la anécdota Oportuno entonces que Encontremos esta gran orquesta Toda una época representada Con una sonoridad especial Y además a Santos Colón Cantando a Dubo De Don Pedro Flores Que seas feliz Es sabido Que por un nuevo amor me olvida Que me mira Y te echas a reír ¿Qué quieres que yo te diga? Juro por Dios Que no hay rincón Que no hay rincón Dentro de mí Dentro de mí Y Te deseo de corazón Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Que seas feliz Todo eso fuego en la vida Hoy pierdo yo Quizás después Me toque a ti Sé feliz Sé feliz Y gozaré tu nuevo amor Que siempre lo digo Que se ríe Ríe mejor El tiempo Borra todas Las heridas Quizás mañana Yo pueda reír Todo eso fuego en la vida Hoy pierdo yo Quizás después Te toque a ti Sé feliz Y gozaré tu nuevo amor Que siempre lo último Que se ríe Ríe mejor Con Miguelito Miranda A comprar madera A grabar Sí, grabé Grabé con Miguelito Miranda Hice Unos cuantos números Que eran en 78 78, claro Después volví Hice una recopilación Con él mismo Y grabé Los mismos números Que había grabado Muchos años atrás En otras palabras Yo dije Cuando yo me fui para En el En el 50 Cuando yo fui para Estados Unidos Volví Como al año y pico Volví a Puerto Rico Porque Miguelito Miranda Lo contrataron Para que fuera al Paladio Entonces me mandó a buscar Para que yo fuera Al Paladio Yo estaba en Estados Unidos Allá Entonces volví allá Volví otra vez Entonces me dijo Bueno, vete conmigo Porque yo voy a empezar Ahora en Egipto Tuve 25 años en Egipto Lo cual yo no quería hacer Ya yo estaba Al otro lado allá Como decimos Al ver Sí, porque ya había empezado Me había decidido Y dejé mi esposa Mis dos hijos allá Entonces, ¿sabes? Y entonces después Me lo llevé Para allá Para Estados Unidos ¿Con quién les tocó Alternar en el Paladio? Bueno, estábamos todos Tito Rodríguez Machito Puente El otro día Me mandaron una reseña De la parte afuera Del Paladio Dice Tito Puente Tito Rodríguez Machito ¿Qué cosas buenas Recuerdas de Machito? Machito Era Y para ser Muy amigo mío Yo fui con Con el hijo de Machito Y yo fui a España ¿Por qué murió Machito? Sí ¿Sí, sí? ¿Cuántos años? En el 35 35, 86 Por ahí Fui con el hijo de él Justo Vestancur Y yo fuimos Yo estaba Patato En la conga ¿Qué te gustaba Esa banda? El sonido El sonido Obviate de la cosa Cuando esa banda Rompía en el paladio Era una banda sólida Tú sabes La base esa Era fin Que tú sabes Bien chévere Y yo grabé Un número Que se lo pedía A Graciela Que Hay que recordar Porque esta noche Tiene algo tan sutil Y lo grabé Eso lo grabé Y ahora voy a hacer Otra Voy a grabarlo otra vez Que estamos preparando Un grupo allá Bien bonito En Puerto Rico De los números Que yo grabé allá Pero voy a grabar otra vez Un momentito No me los coja a Fania Porque ven y los grabamos Otra vez Olvídame si puedes Te desafío Arránquete esos besos Que se quedaron como perlas de luna O de rocío O de rocío En tus labios de fuego Que me besaron Olvídame si puedes Si lo consigues Puedes decirle al mundo Que tus amores Son de una vida breve Como las flores Arráncate si puedes Este amor mío Olvídame si puedes Te desafío Arráncate si puedes Puedes decirle al mundo Que tus amores Son de una vida breve Como las flores Arráncate si puedes Este amor mío Olvídame si puedes Te desafío Te desafío Te desafío Teniendo un testigo de excepción Como Santos Colón Para la rivalidad La competencia que hubo Entre los dos titos Tito Rodríguez y Tito Puente No nos resistimos A preguntarle Su versión Sobre tal Asunto Y de esta controversia Que se estableció Entre los dos titos Eso no es ¿Cómo la viste tú? Eso no es Tú sabes No es Eso no es Eso no es Esa 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 no es Pues yo siempre Compartía con Tito Rodríguez Amigo mío Porque yo andaba Con una gente Y el día anterior Del show Tú sabes Y había un puesto En la La marquesina De 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 Onde se anunció El show Y en el palacio De 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 Los Ángeles Y habían puesto Tito Rodríguez Y algo Tito Puente Y decía Cuando yo llego al hotel Tú sabes Pues yo hago Pan Y llamo a Tito Y yo Tito mira allí Este Está bonito La marquesina La pusieron Tito Rodríguez Y abajo Tito Puente ¿Cómo? Yo no sé Que le llamo Que como a las horas Estaban cambiando Los puentes Y eso lo hicieron En el palacio También Todo lo que pusieron Fueron los dos Tito Y ya se acabó Pero dos cosas bonitas Cosas que pasan ¿En escena misma? ¿Cómo manejaban ellos La experiencia? Muy bien No, muy bien Bien, no, chévere Cada partido de su público Tú sabes Y todo el mundo gozaba Con Tito Rodríguez Cada quien tenía Su barra propia Sí ¿Otraguienes? Sí Nosotros veníamos De Tokio De Japón Veníamos Y paramos allá Después nos tocó Eso mismo Nos tocó Viajando también Con machito Tú sabes Nos tocamos en el paladio Allá De Hollywood Y uno de paladio De acá ¿Cómo se produce Tu vinculación Con Tito Puente? Nosotros somos Como familia Aunque yo Me fui de Puente Y cuando empecé Con Fanny Esas cosas Pues entonces pues Empecé como solista Lo cual gracias a Dios Me no me pudo quejar Tú sabes Y con Puente Y los años Que yo estuve con Tito Pues ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo te vinculaste A la orquesta En los 50? No A quien me llevó Yo estaba con Porque no tenía cantante Vicentico se había ido Entonces el que cantaban Era de la época De Cha 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 Que cantaba unísono Cantaba Willy Bobo Con Puente Y eso Tú sabes Monroy estuvo un tiempo Con él también ¿Mongo Santa María También en esa época? Sí Mongo estaba Y Willy Bobo Ellos fueron que me llevaron A la orquesta A mí Ah Fueron los que te llevaron Y Patato Que yo No O sea Tráete Santico Como decían ¿Cuál fue la primera grabación Que hiciste con la orquesta De Timó? El Tanzmania El Tanzmania El Cayunco Sí Que no hay más que un bolero Que te va a ver Usted siempre es un tatino El único bolero que hay ahí Ese A mí no me importa De dónde vienes Ni me importa Lo que tú eres Solo sé Que desde que te vi Me enamores De ti Tú no sabes Cómo te siento Cómo late Mi sentimiento Por estar nada más Junto a ti Siempre junto a ti No analices nunca Mi pobre vida Que ha tenido La fe perdida Fue tu amor Fue tu amor Quien hizo revivir Esta ansiedad De amar No me importa De dónde vienes Ni me importa Lo que tú eres Y la vida Y la vida Por estar siempre Junto a ti No me importa Sí Sí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ...de dónde vienes y me importa lo que tú eres y la vida de dar por estar siempre junto a ti en el año de 1980 Tito Puente tuvo un ambicioso proyecto como era de grabar un homenaje a Benny Moré lo desarrolló en varios discos longplay y uno de los invitados de la infinidad de cantantes que estuvieron allí fue Santos Colón como un arrullo de palma de Ernesto Lecuona que lo cantara el Benny por el arreglo que hizo también Héctor Garrido como el arrullo de palma en la llanura como el trinarte en el cinzonte en la escritura como el río apacible el rico amor como el azul de mi cielo así es mi amor que eres tú eres tú la mujer la mujer que reine en mi corazón dulce bien que soy yo mi apasionada ilusión flor carnal eres tú de mi jardín ideal triqueña y hermosa tu almuerza en ti de cárida tierra tóptica tu mirar tu mirar soñador es dulce y triste vivir y tu andar tentador con armonioso baile tu piel donada el sol externa y sutil mujer de amor sensual mi pasión es un rumor de un palma seré tú la mujer que reine en mi corazón dulce bien que soy yo mi apasionada ilusión flor carnal eres tú de mi jardín ideal triqueña y hermosa tu almuerza en ti de cárida tierra tóptica tu mirar tu mirar soñador es dulce y triste vivir y tu andar tentador un armonioso baile y tu piel dorada el sol externa y sutil mujer de amor sensual mi pasión es un rumor de un palma de un palma como brisa de mi tierra de un palma eres tú mujer divina de un palma apasionada ilusión de un palma que reine en mi corazón de un palma mi dulce bien lo canta de un palma y ya se viene el final del programa con un bolero que nos parece oportuno mostrar algo de lo que hiciera de los varios que cantara Santos Colón con la orquesta más famosa de nuestro tiempo en los aires latinos la Fania All Star de manera que queremos llamar su atención para que escuchen de su última época y como tenía alguna técnica personal porque no estudió canto con nadie para conservar la voz avanzada edad sesenta y tantos años que tenía Santos Colón para interpretar el bolero Dime Dime Solamente Dime ¿Cómo he de olvidar mis sentimientos de amor? ¿Cómo he de olvidar llanto brota de mis ojos trato de olvidar trato de olvidar sufrimientos de amor? Dime Dime Sabiendo cuánto yo te amé Comprendo que muy tonto fui Si nunca volverás Dime 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 Por final Dime Lo que insistí Dime Que regresarás Que aún es tiempo Que aún es tiempo que yo nunca te he perdido Porque siento que sin ti mi vida amor Pierdo Pierdo la razón Dime Dime Sabiendo cuánto yo te amé Dime Comprendo Comprendo Mi vida Mi vida Amor Yo 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 pierdo la razón Dime Dime Por final Dime Lo que insistí Dime Que regresarás Que regresarás Que regresarás En este punto y hora Nos despedimos Hasta la próxima semana Cuando regresaremos Con el bolero Ese gran corruptor De mayores Noche no te vaya Déjanos en tu manto Eterrizarnos No queremos vivir El nuevo día Preferimos morir Que separarnos Noche no te vaya 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 Noche no te vaya